Dios les bendiga hermanos y nuevamente les agradecemos a los de ustedes que han continuado fieles en estas vigilias de oración. En la vigilia de oración de este fin de semana vamos a tener las oraciones de varios hermanos y evangelistas. Hemos hecho una recopilación de unas oraciones de parte de ellos. Nos comenzamos con una oración de quebranto ante el Señor con la hermana Puerta del Cielo. Luego continuamos con una oración de guerra espiritual por nuestro hermano evangelista Isaac desde Alemania. Nosotros tenemos varios mensajes de él en nuestro canal de un llamado y amonestación del Señor. Luego continuamos con una oración muy bella y muy inspirada de la hermana Jessica Cruz de Texas. A quien el Señor le confirmó el juicio tanto a ella como a los miembros de su familia. También tenemos los testimonios de ellos en nuestro canal. Luego pasamos a la oración del evangelista Ismael Torres, el cual reside en Nueva York, un hombre de mucha fe, de mucha unción del Señor, un hombre muy humilde al que yo conozco personalmente y que nos envió esa oración para nuestras vigilias. Luego continuamos con una oración del evangelistas Samuel, Sammy Fuego Pagán, cuyas prédicas también tenemos en nuestro canal. Y es un hombre que de mucha revelación y de mucha unción también vive en Pensilvania. Luego de eso continuamos con una oración por los atalayas del Señor, por este servidor, Enrique Agustín, uno de los dos manejadores terrenales del ministerio, un llamado y amonestación del Señor que les está hablando. Y concluimos con una oración de nada más y nada menos que nuestro hermano que ya partió con el Señor, Gille Ávila, orando en clamor por Puerto Rico. Y su oración aplica a todas las naciones de este mundo en este momento, por favor, únanse a él y a todos los demás, a todas las demás oraciones en concordancia, orando por los mismos puntos que oran a medida que escuchan el video. Pueden hacerlo hablando en lenguas, como quieran, como quieran, pero que su oración salga del corazón. El único documento escrito que van a necesitar para esta vigilia es el Salmo 121 y lo van a utilizar durante la oración de la hermana Jessica Cruz. Ella lo va a leer, por favor, leanlo ustedes también en voz alta, declárenlo en voz alta. Dios los bendiga, hermanos, y los amamos mucho en Cristo. Y nuevamente, gracias por unirse en este clamor, en esta oración, para que el Señor escuche nuestras peticiones a través de la intercesión de nuestro Salvador, de nuestro Guía, de nuestro Redentor, Jesucristo, nuestro Señor, Yahshua Hamashiach. Amén. A continuación, escucharán una oración de la hermana Jessica Cruz desde Texas. Hermanos, muchos de nosotros, me incluyo yo, estamos ocupados en los quehaceres de la vida, de trabajo, esposo, esposa, nuestros hijos. Y de verdad que no quería dejar de pasar este gran momento para aportar en oración, porque siento que estamos durmiendo. Debemos de despertar más, hermanos. Debemos de estar peleando en batalla, de rodillas, hermanos, porque el enemigo no duerme. Y siento como que Él está trayendo mucho sueño a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Imagínense más a los que no conocen al Señor. Por eso me uno a esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre mío, en esta tarde, en esta noche, Señor, venimos ante ti reunidos, mi Señor, porque tu palabra dice, mi Dios, que donde estén dos o tres reunidos, en mi nombre, ahí estarás, Señor. Y en esa promesa nos agarramos, Señor, para pedirte, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que nos despiertes, Señor. Sabemos lo que tú estás alertándonos, sabemos de los juicios que vienen, Padre, pues tú me lo diste a mí hace tiempo, Señor, sin yo haberte lo pedido. Y me lo has estado confirmando, Señor, a través de hermanos que ponen videos y sus testimonios, mi Dios, de las confirmaciones que tú nos sigues dando. Mi Dios, oh, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre celestial, en esta tarde, que despiertes a todo aquel hermano que no crea. Oh, Señor, tú eres un Dios misericordioso, Padre, por eso nos estás alertando, Señor, para prepararnos, Padre mío. Así como lo hiciste con tu pueblo, Señor, para que juntaran sus casas, Señor, de la sangre del Cordero, Señor, para que fueran protegidos, Señor. Señor, así mismo nos estás alertando a nosotros. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Padre, yo te pido por esta nación y por todas las naciones del mundo, Señor. Padre, perdónanos porque te han sacado mucho, Señor, de, 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 dentro de las escuelas y te han querido sacar, Señor. Y te están sacando más bien, Padre celestial. Padre, perdónanos, Señor, nos da tanta confirmación, es tanto amor y tu misericordia, Señor. Te alabo, Señor, te doy las gracias de corazón, mi Dios, porque nos da más de lo que pedimos, Señor. Gracias, Padre celestial, por tu amor, por tu amor. Gracias, porque eres el mismo ayer, eres el mismo hoy, eres el mismo que viene pronto, Señor. Gracias por los sueños que le han dado a mis hijos, a mi esposo, a mí. Gracias por estos medios, mi Dios, que podemos estar todos unidos orando, Señor, en unión. Gracias, mi Dios, Señor Jesús. Dios, no, Espíritu Santo, toca a todo aquel que no crea. Despiértalo, mi Dios. Porque sé de corazón, sé de corazón, mi Dios, que cuando tú nos das algo, algún sueño, hermanos, que el Señor nos dé, por favor, no se queden con Él, compartanlo, hermanos. Porque el Señor no quiere que nos quedemos con ellos, Señor. Él quiere que lo compartamos, para que así demos alerta a los demás hermanos y sirva de confirmación, mis hermanos. Hace tiempo yo tuve la confirmación de esta ola grandísima que venía por Key West, que cayó West, en Florida. Yo en ese momento yo no entendía de lo que se trataba. Bueno, fue como al año, creo, que después tuve la confirmación al escuchar un video. Y pausé el video y le oré a la del Espíritu Santo que me confirmara de lo que estaba escuchando. Y me trajo de recuerdo aquel sueño que tuve. A los días estaba yo bien inquieta de ese sueño. Se lo platiqué, el Señor me lo puso en mi corazón, que se lo platicara a una amiga mía que es muy creyente. Y yo dije, bueno, ella va a pensar que yo estoy loca o lo que sea, pero bueno, aquí va, Señor. Se lo platiqué a ella y para mi gran sorpresa, hermanos, ella había tenido un sueño que es donde ella ve esta ola grandísima que va cubriendo Vieques, Puerto Rico. Y ella se ve corriendo en la playa, se ve corriendo, alertando a la demás gente y la demás gente no la quieren escuchar. Y ella ha tenido ese sueño, mismo sueño, en tres ocasiones distintas. O sea, miren, al yo platicarle a ella, este es el sueño mío. Ella fue de mi confirmación para mí y yo para ella. Y en base a eso, hermanos, ella se ha acercado más al Señor. Porque debemos de recordar que en la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y vamos orándole a nuestro Señor, hermanos. He tenido mucho en mente este Salmo. Es el Salmo 121. Jehová es tu guardador, hermano, hermana. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Bendito seas mi Dios. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Lo he tenido mucho en mi mente, hermanos, este Salmo. Y quería compartirlo con ustedes. Sigamos orando, manteniéndonos en este vigilia. Pidamos por los demás hermanos que no conocen al Señor, por los que lo conocen, para que despierten a un mal. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día, Señor, llevamos toda la gloria, Padre. A tu nombre, Señor, Jesús. Señor Jesús, a ti llevamos toda la gloria, toda la honra, Señor, el honor, Padre. Señor, gracias por las situaciones que estamos viviendo, Señor, en este momento, Padre. Aunque, Señor, sean difíciles, Padre, queremos levantar, Señor, nuestras manos en alabanza. Y las levantamos en este momento en alabanza, en odor, Señor, en reverencia a ti, Señor. Padre, porque tú vives, Señor Jesús, porque tú eres real, estamos aquí, Señor. Delante de tu presencia, poder entrar delante de ti, Señor. Padre, esto, Señor, es todo, Señor, que estamos haciendo, Señor, es para exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Señor, no sea nada, Señor, para la gloria, no sea nada, Señor. Toda la gloria y el honor se ha llevado a tus pies, Señor Jesús. Toda la gloria, Señor, toda acción de gracias, Señor, a tus pies, Padre. Y ahí, como estamos en este momento aquí, Señor, en nuestro cuarto de oración, Padre, en intimidad contigo, Padre. Señor, presentamos delante de ti nuestras vidas, Padre, cada área de nuestras vidas, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por cada una de ellas, Padre. Señor, hay defectos, Señor, hay pecados, Señor, en nuestras vidas, Señor. Hay cosas, Señor, que en nuestras vidas se repiten, Señor, en nuestro carácter, que tú tienes que moldear, Padre. Y por ellas queremos pedir perdón, Señor. También en este momento, Señor, presentamos tu pueblo, Señor, alrededor del mundo, Padre. Señor, y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, y llegue tu perdón, Padre. Llegue, Señor, ese viento del Espíritu Santo, Señor, ese nuevo viento, ese nuevo aliento, Señor, a tu pueblo, Señor, que en este momento, Señor, está como caído, Padre. Señor, el nuevo, Señor, que está dañado, Señor, que está lleno, Señor, de llagas, Padre. Padre, Señor, en este momento te pido, Señor, que el Espíritu Santo venga, Señor, a soplar, Padre. Padre, sopla, Señor, damos ese aliento nuevo, Señor, ese refresco de parte del Espíritu Santo, Señor, a ti llevamos la gloria y la honra, Señor, en esta tarde, Señor, porque tú eres rey de reyes y señores, señores, Padre. Tu pueblo te necesita hoy más que nunca, Señor, siempre te necesitamos, tu pueblo te necesita, Señor, tu pueblo te está buscando, Señor, Padre. Te necesitamos, Dios de gloria, Hijo de Dios, te necesitamos, te necesitamos más de tu Espíritu, necesitamos la dirección, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aún, Señor, estando, Señor, en esas condiciones de día a día, Padre, aún también, Señor, triste, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, nos paramos en este día, Señor, como tu pueblo, Padre, Señor, y proclamamos como tu pueblo, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, proclamamos, Señor, como tu pueblo, Padre, lo que David un día proclamó, Señor. Ahí dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu pueblo se levanta hoy y dices, Señor, se levanta hoy y proclama, pueblo, hoy nos levantamos y llegamos en el nombre de Jesús, llegamos en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo nos levantamos hoy que nos da nueva fuerza y nos ponemos en posición, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no es con espada, Señor, ni con ejército, sino, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, iniciando este mes, Señor, te lo ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, proclamamos, Padre, que tú, Señor, eres entronizado, Padre, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Padre, y que ninguna fuerza del mal, Señor, Señor, podrá, Señor, hacerte frente, Padre, porque tú eres, Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Tú eres, Señor, el Verbo de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, iniciando, Señor, este mes, Señor, de octubre, Padre. Sabemos, Padre, lo que se está moviendo a nivel espiritual, Padre, pero en el nombre de Jesús, Señor, Padre, dice tu palabra, Señor, que no hay encantamiento, Señor, contra Israel, Señor, ni a guerreros, Señor, contra Jacob, Padre. Dice la palabra, Señor, que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, Señor, todo, Señor, trabajo manejador, Señor, en contra de tu iglesia, Padre, que el enemigo ha encargado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que desates tus batallones, Señor, de ángeles, Padre, y vengan a guerrer, Señor, a favor de tu pueblo, Padre, en este momento se liberen, Señor, tus batallones, Padre, guerriendo a favor, Señor, de nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Jehová, barrón de guerra, Padre. Vea, Señor, los ataques, Señor, que el enemigo está, Señor, haciendo contra tu iglesia, Padre. Mira, Señor, cómo lo está, Señor, tirando, Señor, tratando de acabar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú, Señor, guerrees, Señor, por tu pueblo, Padre. Señor, que tú guerrees, Señor, te necesitamos, necesitamos que tú nos ayudes, Padre. Ya no podemos, Señor, guerreas tú, Señor, por nosotros, Padre. Seas tú, Padre, en el nombre de Jesús, enfrentando toda potestad del enemigo, Señor. Señor, todo espíritu mandado, Padre. Señor, hay, Señor, enfermedades en hogares, Padre, en hogares diferentes que fueron provocados, Señor, por chicería y brujería, Padre. Y en este momento te pido, Señor, que tú vengas a intervenir, Señor, en esas situaciones de mis hermanos, Señor. Aquellos, Señor, que están, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pido que tu sangre, Señor Jesús, Señor, sea proclamado sobre sus hogares y sobre ellos, Señor. Señor, hay trabajos, Señor, que fueron hechos en contra de hermanos, Señor, para muerte, Señor. Hay trabajos que fueron hechos, Señor, en cantamiento, Señor, para maldición, Señor, para no poder proseguir, Señor. Fueron hechas cosas, trabajos, Señor, para que, Señor, el cristiano se enfría, Señor. Fueron hechos trabajos, Padre, para que las iglesias, Señor, se cierren. Pero en el nombre de Jesús, nada de eso, Señor, ni un pacto, Señor, Señor, del enemigo, Señor, de Satanás, hecho por sangre, Señor. Hecha en cualquier manera, Padre, en el nombre de Jesús, tú derribas, Señor, todo altar del enemigo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Derribas, Señor, derribas, Señor, los altares que fueron levantados, los trabajos que fueron hechos, Señor, y trae a luz todo lo que tú tienes que traer a luz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú hables a tu pueblo, Señor, tú reveles al individuo, Señor. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, ¿dónde es que están, Señor, las cosas escondidas, Señor? ¿Dónde está la raíz, Señor? Señor, que no pueden orar, ¿dónde está la raíz, Señor, que no pueden ayunar? ¿Dónde está la raíz, Señor, que no hay humildad, Padre? Yo te pido, Señor, que tú le muestres, Señor, a tu pueblo la raíz, Señor, de todos estos problemas, Señor, que se están provocando dentro, Señor, del cuerpo, Señor, tuyo, Padre. Y yo te pido, Señor, Jesús, Señor, que tú vengas a sanar, Señor, a tu cuerpo, Señor, a tu iglesia, Padre. Señor, pásale el bálsamo, Señor, de sanidad, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Dale aliento, Señor, a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aliento de vida, Padre, tú nos formaste, Señor, y tú fuiste el que nos dio el aliento de vida, Padre. En el nombre de Jesús, intercedemos, Señor, por tu pueblo en este momento, Padre. Aquellos, Señor, aquellos casamientos que están pasando, Señor, y sufriendo, Señor, divorcios, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, interven en estas situaciones, Padre. Señor, aquellos hijos, Señor, que se fueron a adicción, Padre. Señor, aquellas, Señor, mujeres como hombres que decidieron, Padre. Trabajar, Señor, vendiendo su cuerpo, Padre. Señor, saca, Padre, a luz, Señor, la raíz de todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Para que tu nombre sea glorificado, Señor. Muestra la raíz de todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ven tú a poseer, Señor. Ven tú a poseer de nuevo tu lugar en la congregación, en la iglesia. Ven, Señor, y toma tu lugar, Señor. Seas tú entronizado, Señor, en tu cuerpo, Señor. Seas tú el centro, Padre, de tu iglesia, Señor Jesús, Señor. Te pido, Señor, en esta tarde, Padre. Señor, en esta tarde, Señor, por aquellos que están sufriendo enfermedades graves, Señor. Como enfermedades, Señor, mentales, Padre. Tú eres todopoderoso para liberarlos, Señor, y darle sanidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, rompe cadenas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, rompe, Señor, cadenas, Señor, quebranta, Señor, toda enfermedad mental, Padre. También toda enfermedad física, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, ayuda, Señor, a tu pueblo a confesar de nuevo, Señor, sus pecados, Señor. Que confesemos nuestros pecados, Señor, para que hallemos, Señor, misericordia delante de ti, Padre. Señor, trae a luz todo lo que está escondido, Señor, delante de ti, Señor. Aún en nuestras vidas, Padre, para que no haya ventaja, Padre. Señor, tu misericordia, tu sangre, tu sacrificio, Señor Jesús, es suficiente, Padre. Y no le, Señor, ni un infierno, Señor, ni un espíritu inmundo, Señor, te hace frente, Padre. A ese sacrificio, Señor precioso, tuyo, Jesucristo, en la cruz del Calvario, Padre. Hoy, Señor, nos llamamos, Señor, nos llamamos en memoria, Señor, lo que hiciste, Señor, hace más de dos mil años, Señor, en ese Calvario. En el Señor precioso Calvario, Padre. ¿Qué padeciste, Señor, por tanto amarnos, Padre? Señor, le dice la palabra, Señor, que tú exhibiste públicamente en la cruz del Calvario, Señor. Señor, a las potestades, al enemigo, Señor, lo exhibiste, Padre. Porque en el momento, Señor, en que, Señor, te pensaban derrotado, Señor, ahí fue donde tú obtiviste, Señor, toda la autoridad, Señor. La victoria, Señor, sobre todo, Señor, sobre toda arma, Señor, sobre toda influencia, sobre todo trabajo, Señor, sobre todo, Señor, magia negra, Padre. Sobre todo, Señor, tú tuviste, Señor, la victoria, Señor. Tú eres Rey, Señor Jesús. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres la estrella resplandeciente de la mañana. Tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Hombre, Señor. Tú eres el Primogénito, Señor. Tú eres el Verbo, Padre. Tú eres Santo, 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 Señor. Tu creación, Señor, te alaba, Señor. Cuando el sol sale, Padre, tu creación te alaba, Señor. Señor, cuando ya, Señor, está atardeciendo, Señor, y se pone el sol, los pájaros cantan tu nombre, Señor, y cantan tu majestad, Señor. Los mares cuentan, Señor, tu gloria y los cielos, Padre. Las estrellas, Señor, cuentan tu gloria, Padre. Todo, Señor, lo que tú has hecho con tu poderosa mano, Señor, cuenta tu gloria, Padre. A tu nombre, Señor, a tu nombre, Padre. Señor, se dobla rodilla toda creación, Señor Jesús. A tu nombre, Señor, se dobla rodilla, Señor, toda la creación. A tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que sufren de enfermedad. A tu nombre, Jesucristo, Señor, son sanados. A tu nombre, Señor, ataduras enquebrantadas. A tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esos matrimonios se restauran. A tu nombre, Padre, regresan los hijos a casa, Padre. En quebrantamiento, Señor, y pidiendo perdón, Señor. A tu nombre, Señor, Jesús, a tu nombre, Señor, Jesús. Tú eres santo, Jesús, tú eres santo, Dios, tú eres todopoderoso, Señor. A tu nombre, Señor, la creación, Señor, te alaba, Señor, Jesús. Alfa y omega, principio y fin. Alfa y omega, principio y fin. Rosa de Sarón y Lilio de los Valles. A tu nombre, Señor, toda maldición, Señor, cae, Señor. A tu nombre, Señor, Jesús. A tu nombre, Padre. Señor, todo lo que fue influenciando, Señor, a tu iglesia, Señor. Todo lo que trató, Señor, de quebrar, Señor, con ministerio, Señor. Atar, Señor, a ministros como a ministras, Señor. A tu nombre, Señor, ellos son libres, Señor. Porque tú fuiste de aquel, Señor, que dijo Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, Señor. El Espíritu del Señor está sobre ti, Señor. Tú eres, Señor, todopoderoso. Tú viniste, Señor. Tú viniste, Señor, a dar libertad al cautivo, Padre. Nada le pertenece al enemigo, Señor. Dice la palabra que todas las almas son tuyas, Señor. Todas las almas son tuyas. Nada le pertenece al enemigo, Señor. Todo es tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, no hay encantamiento, Señor. No hay hechicería, Padre, en contra tu pueblo, Señor. No tiene poder. Porque poder, el que tiene poder, se llama Jesús de Nazaret. Señor, el que murió el tercer día, fue levantado por el Espíritu Santo. Y fue exaltado por el Padre. Y ahí está el Señor Jesús. A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. O tú, que no conoces al Señor Jesús, y tú no lo conoces. Tú nunca has oído del Señor Jesús, o has oído y te has preguntado quién es. Tú tienes, tú puedes tener una relación con Él. Tú tienes, tú puedes. Y yo te invito a que lo invites a tu vida. Yo te invito a que veas cómo el Señor Jesús puede mudarte. Cómo puede cambiar tu condición. Ay, pero el mundo está muy oscuro. Ay, pero en el mundo están pasando muchas cosas. Sí, pero nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y si el Señor te llama hoy, acéptalo, porque Él te ama más. Él te ama más que tu madre. Él te ama más que tu padre. Él te ama más que tu esposo. Él te ama más que tu esposa. Él te ama más que tu hijo, que tu hija. El Señor Jesús fue quien te creó y Él te ama más. Si hoy decidete por Él, porque te está llamando a Él. Él quiere tener una intimidad, una relación contigo. Él quiere hablar contigo. Él quiere ser tu Señor, tu amigo, tu consolador. Señor, en el nombre de Jesús, haz esta oración conmigo, entregando tu vida al Señor Jesús. Precioso Señor Jesús, hoy te invito a que entres a mi vida. Hoy te invito, Señor Jesús, a que entres y cenas conmigo. Señor Jesús, yo confesco todos mis pecados ahora delante de ti. Pero dice tu palabra que me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y ese oportuno socorro yo lo quiero, Señor. Y ese oportuno socorro yo solo lo puedo obtener a través de ti, Señor Jesucristo. Porque tú eres el camino al Padre. Tú eres el camino de perdón. Tú eres el camino, Señor, que me reconciliará con el Padre Celestial. Señor Jesús, seas tú el Señor de mi vida. Guías tú mis pasos. Yo sé que he hallado perdón en ti. Yo sé que tú me estás oyendo. Y yo sé que tú me guiarás. En los días y las semanas siguientes. Guíame, muéstrame todo lo que tú me tienes que mostrar. Gracias, Señor, porque he obtenido perdón en ti. Gracias, Señor, porque me he podido reconciliar con mi Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú me amaste primero. Gracias, Señor Jesús. Padre, yo te pido, Señor, por cada uno, Señor Jesús, en este momento, Padre, que está oyendo, Señor, este mensaje, Señor. Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que ellos lleguen, Señor, a tus pies, Padre. Que tú les guíes, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Señor Jesús, haz tú, Señor, tu obra, Señor, redentora en las vidas de estos, Señor, que han entregado sus vidas hoy en tus manos, Padre. Señor, y hazle reconocer, Señor, que no hay encantamiento, Señor. Señor, no hay, Señor, cárcel más oscura, Señor, donde tú no puedas sacar, Señor. No hay, Señor, ocultismo más profundo, Señor, donde tú, Señor, puedas sacar, Señor. Señor, y guiarlos a tu luz verdadera, la luz eterna, el pan de vida que eres tú, Señor Jesús. Padre, yo te pido que alcances, Señor, a cada uno, Señor, en este día, Señor. Y que seas tú, Señor, a través de tu poderosa mano, interviniendo, Padre. Señor, yo te pido, Señor Jesús, por protección divina, Señor, de cada uno de ellos, Padre. Proclamando, Señor, Jesús, a Jesús victorioso, Señor. Proclamando, Señor, la sangre del cordero, Señor, a través de ellos, Padre. Porque han hallado perdón, Señor. Señor, perdónales, Padre. Guárdales de todo mal, Señor. Como tú oraste, Señor, tú no pides que los quites, Señor, de este mundo, sino que sean guardados en este mundo, Padre. Guárdalos, Señor, en tu mano, Padre. Y a cada uno, Señor, ahí afuera, Padre. En este mundo, Señor, guárdale, Señor, y muéstrale, Señor, que tú eres el único y suficiente Dios de poder. Y que tú, Señor, mudas todas las cosas para bien, Señor. Gracias, amoroso Dios. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Gracias, Señor, porque podemos llegar a ti, Señor. Gracias, Señor, en libertad, Señor. Gracias, Señor, gracias por ese sacrificio. Gracias, porque tú moriste por mí. Tú moriste por esto, Señor. Gracias, Señor, porque tú no te quedaste en la tumba, sino que fuiste levantado el tercer día, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la esperanza de la humanidad, Señor. Tú eres la única esperanza de la humanidad. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Desde hoy en adelante, para siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, en esta tarde. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, en la autoridad del Padre. Gracias, Señor, en el amor y único amor del Hijo, y sobre todo en la dulce compañía de nuestro Espíritu Santo, gracias, Señor, Jesús, amén. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Hemos descuidado la oración. Hemos descuidado nuestra asistencia. Hemos descuidado tu palabra. Hemos pecado contra nuestro prójimo. Hemos fallado tantas veces, Padre. Pero en este día venimos ante ti a pedirte perdón Y a que nos perdones Señor de todos esas faltas ante ti Toda desobediencia Todo descuido y toda negligencia y toda pereza Señor Que muchas veces ha ganado en nuestras vidas y nos ha vencido Perdónanos Padre Perdónanos Señor Perdónanos Cristo Porque costó tanto estar este día ante ti Fuiste esa cruz Derramaste tu preciosa sangre No te rehusaste, no dijiste no voy Si no fuiste justosamente para poder tenernos a nosotros contigo Gracias Cristo Gracias por haber llevado todos nuestros pecados Por haber cargado con el castigo Te pedimos perdón Padre Porque aún así tu Espíritu Santo habita en nosotros Aún sin merecer Tu Espíritu Santo que vive en nosotros y ve cuantas veces fallamos Y se contrista por ver cuantas veces fallamos Y se alegra cuando ve nuestras victorias Bendito sea Señor Bendito Señor Primero que nada Padre Te damos gracias por la oportunidad de venir a ti Y nos unimos ahora Padre Con el pueblo que está Dios mío unido en esta vigilia Gloria Jesús poderosa para tu gloria Dios mío Con los miles y miles de hermanos que están ahora mismo alrededor del mundo Señor Clamando Orando Dios mío Y como dice tu palabra En segunda de crónica Capítulo 7 Verso 14 Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convertiren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Ahora estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A la oración De este lugar Ahora mismo Padre En este momento Dios mío Oh Señor amado Oh Dios mío Venimos ante tu presencia Ante el trono de la gracia Dios mío En el único nombre Que es sobre todo el nombre El nombre de nuestro Señor Jesucristo Oh Dios mío En este momento Dios mío En esta generación Tan difícil y tan perversa Dios mío Venimos a pedir misericordia Venimos a pedir Dios mío Oh Señor Que más que nunca Salve almas Más que nunca Dios mío Transforme corazones Más que nunca Rompa cadenas Más que nunca Dios mío En el nombre poderoso de Jesús En esta nación Dios mío Que vivimos aquí En los Estados Unidos Oh Dios mío Pero también el Caribe Pero también Europa Pero en el centro En Sudamérica En África En Australia Y donde quiera Dios mío Que llegue el Señor Oh la bendición De escuchar esta vigilia Dios mío Que pedimos en el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Que predicaba Pablo Que predicaba Pedro Dios mío Que tú rompas cadenas Que tú salves al cautivo Que tú Dios mío Eches fuera Todo plan del enemigo Y Señor Oh Dios mío Que una cosecha de alma Una cosecha de miles Y millones de alma Dios mío Vengan a los pies De Jesucristo Dios mío Se rompe la cadena Dios mío Se rompe Porque hay un pueblo orando Se rompe Porque hay un pueblo Camando Se rompe Porque Dios mío Estamos unidos Como un solo hombre Una iglesia de Cristo Una iglesia de Cristo Unida Dios mío Jamás Será vencida Y ahora mismo Padre Te pedimos Dios mío Que tenga misericordia Sabiendo Oh Dios mío Que los tiempos No son fáciles Sabiendo Señor Que se aproxima Dios mío Tú ha enviado Tus profetas Tú ha enviado Tus siervos Dios mío A pregonar Tú ha enviado Los atalaya hablar Que se aproxima Oh Señor Un tiempo difícil Se aproxima Oh Dios mío Un tiempo Dios mío De sufrimiento Pero cuando el pecado abunda Con medio de De tu juicio Dios mío Tú Dios mío Vas a demostrar Tu gracia Tú Dios mío Vas a demostrar Tu misericordia Tú Dios mío Vas a seguir salvando Tú Dios mío Vas a seguir Restaurando Oh Dios mío Ten misericordia Por aquellos Que andan Sin ti perdido Sin fe Y sin esperanza Dios mío O aquellos Dios mío Oh que quizás Están a punto De suicidarse Reprendimos Tu espíritu De suicidio Donde quiera Que llegue esta palabra Y declaramos Un espíritu de vida En Cristo En Cristo Jesús Dios mío Lo declaramos Y declaramos Libre Al que está en droga Y declaramos Libre Al que está En prostitución Y declaramos Libre El que andan Al homosexualismo Levianismo Y declaramos Libre En el nombre De Jesús Aquellos que hacen Pasan Robando Hurtando Aquellos que están Presos En las cárceles Oh lo declaramos Libre De aquellos Que están En su mente También Oh Dios mío Atado Lo declaramos Libre Libre En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Oh Dios mío Cúblelos Con tu sangre Declaramos Libre Dios mío Más que nunca Ciudades Ciudades Aquí en esta nación Ciudades En el Caribe Libre Ciudades En todas las partes Batallan en la piel de la nunca Tú eres el mismo Ayer Hoy Siempre Tú nos cambias Tú eres soberano Tú eres poderoso Tú eres grande Tú eres majestuoso Tú eres el caballero de la cruz Tú eres el rey de reyes Tú eres el señor de señores Tú eres el chalai Tú eres el elohim Tú eres Oh Dios Jehová Rafa Tú eres el adonai Tú eres El dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Tú eres el dios de Israel El fuerte El valiente El señalado entre diez mil La rosa de Sarón Dios mío Oh Señor Hoy esperamos Dios mío Que como nunca antes Oh la mano tuya Jehová Se muerá Se moverá Poderosamente Para salvar Más perdidos Oh que nunca Dios mío Se ha visto Tú salvarás Señor A todos aquellos Oh Señor Que anda sin fe Sin esperanza Dios mío Oh que en medio Del caos Que en medio Dios mío De todo lo que se avecina Veremos tu gloria Más que nunca Dios mío Oh lo declaramos Y lo creemos Dios mío Y a la misma vez Señor Pedimos Dios mío Que haya paz En los corazones Que haya paz En los corazones Cuando Jesús está Hay paz Cuando Jesús está Hay tranquilidad Cuando Jesús está No hay preocupación Cuando Jesús está Hay vida Oh tú lo dijiste Señor Sin mí Nada podéis hacer Pero contigo Señor Lo tenemos todo Contigo estamos Más que seguros Contigo tenemos la vida Contigo tenemos la paz Y pedimos Señor También Dios mío Por la paz de Israel Pedimos por la paz de Israel Tu palabra dice Bienaventurado soy Los que oran Por la paz de Israel Porque si hay paz en Israel Hay paz en el mundo Si no hay paz en Israel En el mundo No hay paz Porque esa es la ciudad Del gran rey A que algún día Jesucristo mismo Gobernará desde allí Como rey de reyes Y Señor de señores Sea la paz de Israel Restaura matrimonio Que estén destruidos Restaura matrimonio Que Dios mío Oh Señor Que el esposo Quiere ir por un lado O esposa para otro Restaura matrimonio Restaura matrimonio Restaura matrimonio En el nombre poderoso Rápsele Dios mío Ten misericordia Dios mío Restaura matrimonio Tráelos a tus pies Dios mío Mira Dios mío Oh Señor También representamos Los políticos Las autoridades Tu palabra dice El apóstol Pablo Dios Orar por aquellos Que están En esas posiciones Dios mío Representamos Políticos Guardadores Presidentes Congresistas Senadores Oh Ten misericordia Dios mío Pero que estos hombres Tengan un encuentro contigo Que estos hombres se conviertan, oh Dios mío, tú salvaste a Nicodemo, tú salvaste a cuantos, Dios mío, oh Señor, y en estos tiempos, tú si lo mismo salvas al pobre, te salvas al rico, salvas al grande, te salvas al pequeño, oh Señor, como Daniel que lo tuviste en tiempos difíciles, Dios mío, al lado de reyes, Señor, para que Daniel fuera luz en medio de tinieblas, como José, Dios mío, que lo tuviste en Egipto, como segundo en mando después de Faraón, para que hiciera la diferencia, salva Dios mío, persona, oh Dios mío, que está en esas posiciones altas, para que sea luz en medio de tinieblas, Dios mío, oh Señor, que representamos los ministros, pastores, evangelistas, misioneros, oh Dios mío, todos los siervos tuyos, Señor, oh Dios mío, ayúdalo, cuídalo, guárdalo, guárdalo, fortalécelos a ellos, fortalece su familia, Dios mío, oh Dios mío, te presentamos las emisoras, todas las emisoras cristianas, Dios mío, en el mundo entero, oh Señor, que esa voz siga saliendo más fuerte que nunca, que tu palabra siga saliendo más fuerte que nunca, y que tú sigas bendiciendo esos ministerios a lo largo y a lo ancho, Padre, del mundo entero, oh Dios mío, los países que los cristianos son perseguidos, ahora mismo, esos países como Siria, Irán, todos estos países, Padre, que persiguen a los cristianos, Corea del Norte, oh Dios mío, Libia, ten misericordia, Dios mío, salva, Dios mío, estas personas que la mayoría de ellos, Señor, pertenecen a una religión falsa, Dios mío, sálvalo, oh Dios mío, tráelos a tus pies, pero Dios mío, guarda a tu sierva, guarda a aquellos que te sirven, guarda a los Dios mío, envía a tu ángel, Jehová, el ángel de Jehová, a campo de los que le teme, y a las demás, los defiende, Dios mío, oh Padre, sigue levantando niños, sigue levantando jóvenes, sigue levantando hombres y mujeres, que se paren a pregonar tu palabra, a predicar tu palabra, a tiempo, y fuera de tiempo, de una manera poderosa, de una manera gigante, para tu gloria, Dios mío, oh Dios mío, sigue haciendo milagro de todo tipo, más que nunca, Señor, aquellos que están enfermos, con tu mano poderosa, Dios mío, y al milagro de todo tipo, Señor, oh Señor, de una manera poderosa, oh Dios mío, que te damos bendición y salud, sobre todos aquellos que escuchan a lo largo y a lo lancho, con tu mano sanadora, Dios mío, y que en esta vigilia, hagan testimonios grandes, Dios mío, grandes para tu gloria, que muchos testifiquen, Jesucristo me salvó, pero Jesucristo también me sanó, porque el mismo cuerpo que llevó la salvación, también llevó la enfermedad a la cruz del Calvario, Dios mío, que nunca, Dios mío, oh, pon cada día más pasión, pon cada día más gozo, Dios mío, tu pasión entre los hermanos, Dios mío, para que cada día, Señor, te busquemos más, en espíritu, en verdad, Dios mío, hoy, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, Dios mío, declaramos los cielos abiertos, declaramos que la bendición de Jehová está en la casa del justo, oh Dios mío, de una manera gigante, oh Señor, te adoramos, oh Señor, te glorificamos, oh Señor, te bendecimos, oh Señor, declaramos, oh Dios mío, que tú Señor, eres maravilloso, que tú eres nuestro Padre, que tú nos guardas nuestra entrada, nuestra salida, que en medio del caos, que en medio de la lucha, que en medio del problema, Señor, somos más que vencedores, porque como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4.13, que todos lo podemos en Cristo, que nos fortalece, fuera de él no podemos, pero cuando estamos en él, él es nuestra fuerza, él nos da la fuerza, y que la fuerza tuya, Jesús, venga ahora, sobre todos aquellos, oh, que están desanimados, y que tú, desde esa fuerza, Señor, ese gozo y ese tremendo Dios mío, esté sobre ellos, para que puedan salir a ver hacia adelante, todo demonio de depresión, Dios mío, lo reprendemos, personas que están en depresión, declaramos salud sobre su mente, y reprendemos todo espíritu de depresión, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oh, Señor, te damos gloria, y te damos gracias, por todos los hermanos, que se unen, Dios mío, en esta gran vigilia, oh, Señor, oh, que muchos tengan visitaciones de ángeles, que muchos tengan experiencia poderosa, que muchos, Dios mío, se han impactado de una manera poderosa, como nunca, Dios mío, y que esta vigilia, Dios mío, cada vez que se haga otra, se incremente más, se unan más hermanos, haya más función, haya más poder, haya más gloria, Dios mío, lo declaramos, lo creemos, y sabemos, Señor, que más que nunca, Dios mío, tú te glorificarás, porque el tiempo es corto, Jesucristo viene, Jesucristo viene, Jesucristo viene, Jesucristo viene, Jesucristo viene, y ya está la puerta, Dios mío, y sabemos, Señor, que el tiempo es corto, pero más que nunca, Señor, te damos gracias, porque tú vas a arrebatar alma, Señor, más que nunca, de una manera poderosa y gigante, te damos la gracia a ti, por esta emisora, Dios mío, Nadiel, oh, Dios mío, y damos gracias, papá, por todos aquellos hermanos, que se han unido, síguenos bendiciendo, Dios mío, oh, Señor, y síguete glorificando, como sólo tú lo sabes hacer, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, y amén, gloria al Señor, aleluya, qué lindo tú eres, papá Dios, qué bueno tú eres, Señor, qué lindo tú eres, Señor, aleluya, gracias, Señor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora, clamando delante de ti, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de las almas, del pueblo de Puerto Rico, del mundo entero, de nuestros vecinos, Señor, que obre de una manera especial, que rompa las cadenas, que atan las vidas, que tienen los corazones atados, Señor, Señor, y que liberte cada vida, Señor, que puedan volver al camino, que puedan venir humillados delante de ti. Señor, también te pedimos por la iglesia, Señor, que tú obres de una manera especial, que tú, Señor, despiertes el pueblo, Señor, de una que otra manera, Señor, que tú inquieres de las personas a orar, a aclamar a ti, Señor, tú eres el Dios poderoso, tú eres un Dios de grande misericordia y amor, obra de una manera especial, Señor, que los pastores, los líderes, se unan, Señor, y dejen las divisiones, Señor, y se unan para aclamar a ti, para, Señor, humillarse ante tu presencia, a las naciones que vengan, Señor, humilladas ante tu presencia, obra de una manera especial, toma el control y el dominio, Señor, de tu pueblo, Padre mío, Señor, inquieta las vidas, a levantarse temprano a orar, a levantar, Señor, a levantar un clamor permanente, Señor, que tú obres de una manera especial y poderosa, mira los gobernantes, los líderes, te pedimos, Señor, por los gobernantes, por los líderes de las diferentes naciones, los diferentes países, que tú tomes el control y el dominio, Señor, y obres con estas vidas, Señor, obra de una manera poderosa, Padre mío, ten misericordia del pueblo, glorificate en forma poderosa, Señora, recuerda que todavía el pueblo, Señor, está clamando, tratando de unirse, Señor, y buscar tu presencia, tú eres un Dios poderoso, sigue ministrando a cada vida, salva las almas, rompe cadenas, quebranta, atadura, libertad, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos en esta hora, Señor, por los líderes que se han levantado, con falsas doctrinas, Señor, con falsas enseñanzas, Señor, engañando al pueblo, te pedimos que tú abras la mente de las personas, para que nos dejen engañar, para que no caigan en el engaño, toma el control de esa mente, Dios mío, te pedimos en esta hora, Padre, Señor, y clamamos unidos para que tú obres de una manera especial, Señor, y no permitas que el pueblo siga creyendo en la mentira, Señor, de estas personas que se han levantado, con estas falsas enseñanzas, toma el control y el dominio, Señor, te pedimos que tú obres de una manera especial, tú eres poderoso, tú eres un Dios grande y bueno, Señor, si se humilla tu pueblo, si, Señor, unidos, clamamos a ti, tú haces grandes maravillas, tú lo dices en tu palabra, Señor, que tú escuchas, Señor, al pueblo, cuando se humilla, Señor, saca a la luz todo lo que sea oculto, Señor, todos estos falsos líderes, Señor, y todas estas personas, no permitas que el pueblo siga tras de ellos, saca, Señor, a la luz todo lo oculto, Señor, obra de una manera especial, que el pueblo se dé cuenta que es mentira, Señor, que es una falsa, y levanta líderes bajo el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que prediquen la palabra, y que, Señor, den a conocer al pueblo, Señor, tus mandamientos, como están escritos, Señor, también te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, sabemos que ya tú has determinado juicio para esta tierra, Señor, por el pecado, Señor, por las personas y haberse apartado de tus caminos, de tus mandamientos, Señor, protege tu pueblo en ese tiempo, Señor, sabemos que el juicio es inminente, Señor, pero te pedimos que tú, en medio de ese juicio, Señor, proteja a tu pueblo, nos cuide, nos ayude, Señor, ten misericordia, Padre mío, estamos unidos clamando, aplaca tu ira, Señor, obra de manera especial, inquieta los corazones a volverse a ti, a humillarse ante tu presencia, Señor, Señor, oh poderoso, tú eres, te pedimos, Señor, rogamos ante ti en esta hora, unidos a este pueblo, Señor, esperando, Dios mío, que tú obres, tú eres un Dios de amor y de grande misericordia, Señor, también te pedimos que el gozo, Señor, y ese deseo que tenemos de servirte, Señor, nunca sea parte de nosotros, que podamos ser personas sinceras, que podamos amar, Señor, como tú amaste la humanidad, Señor, como tú nos diste el ejemplo, Señor, de ese amor incondicional, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, ayudando a las personas, predicando tu palabra, haciendo el trabajo que nos han mandado hacer, gracias por todas estas bendiciones, todas estas cosas te las pedimos, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, amén. Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo te pedimos, danos el valor, danos la fuerza, danos la convicción de llevar el mensaje que tú quieres que nosotros llevemos, ayúdanos, ayúdanos a abrirnos a que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, Señor, necesitamos que nos ayudes, necesitamos que nos des la audacia, la sagacidad, la sabiduría, la sabiduría necesaria. Para poder llevar tu mensaje, para que las almas se salven, Señor, para que tu iglesia vuelva a tus caminos, vuelva a tus brazos, se arrepienta y entienda que tú los estás llamando por amor, porque quieres la vida eterna para ellos junto a ti. Nos estás amonestando porque no estamos caminando en los caminos correctos. Muchos estamos caminando por la sendera ancha en vez de por el sendero angosto. No es fácil, Señor, pero a través de tu Espíritu, tú dándonos la fuerza necesaria, dándonos las palabras, dándonos la valentía. Si lo haces tú a través de nosotros, Señor, lo podremos hacer, porque es por tu Espíritu, no por nuestras propias fuerzas. Hermanos, tengan confianza. Es el Señor, el Dios del universo, el que les está hablando, el que está llamando a su iglesia, a que despierte, a que regrese. Sonemos la alarma, hermanos. Sonemos la alarma y oremos los unos por los otros, porque somos pocos. En verdad, no somos muchos. No somos muchos. Y tenemos que respaldarnos, tenemos que unirnos, exhortarnos, edificarnos en uno al otro, para llevar a cabo esta misión, este mensaje que el Señor requiere de nosotros. Tenga valor. Pídale al Señor, que esté en su camino en todo momento, al Espíritu Santo, que lo guíe, que le dé las palabras, que le dé los medios, que le dé las ideas, los recursos. Si el Señor ve un corazón sincero, dispuesto a servirle, Él lo hará. Hermano y hermana que me escuchas, Dios los bendiga. Voy a pedirle, quien que haga la oración especial, por el clamor por Puerto Rico, lo inicie nuestro hermano Gigi Ávila. Bendito sea el Señor Jesucristo. La Biblia dice, ¿verdad?, que la oración del justo lo puede todo. Así que vamos a hacer oración para que Dios guíe a este pueblo a un final de victoria. No se quede nadie sin orar, hermano. Padre, esta oración es por Puerto Rico. Y queremos que tú pongas en tu pueblo un poderoso y profundo, oh Dios mío, empuje de oración para que se rompan todas las trabas del diablo. Para gloria tuya, Padre. Se rompan todas las trabas del diablo cuando el pueblo de Dios tempranito por la mañana a vamos a salir, a vasoja. Entramito por la mañana, clame por este país. En el nombre de Jesús, siento la presencia de Dios, hermano. El Espíritu de Dios está descendiendo sobre nosotros. Bendito sea tu nombre. Todo el mundo orando, todo el mundo orando, hermano. Todo el mundo orando. Cheje los ojos y ore. Cheje los ojos. Dios mío, bendito sea tu nombre. Desciende como lluvia sobre este pueblo que ha estado aquí, abajo del sol y abajo. Oh Dios mío, de todo lo que impidía. Aquí está este pueblo todavía esperando que tú nos des victoria gigante para nuestra patria. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por los méritos de Jesucristo. Proclamamos esa victoria. Y estamos seguros que está en tus manos y lo que está en tus manos siempre está en victoria. En el nombre de Jesús. ¡Oh! ¡Oh, malamá, malacá, ya, 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 ya! ¡Oh, malamá! Desciende sobre este pueblo. Ponga una unción, una unción sobrenatural de intercesión en este pueblo. Una unción sobrenatural de intercesión en este pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desciende sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Desciende. Para que este pueblo pueda echar fuera todos los planes del diablo. ¡Oh, Dios mío! y terminemos en victoria gigante este año que transcurre. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, para que la gloria es para ti. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!